En el mes de febrero, un grupo de 11 parlamentarios europeos visitaron el río Tajo para comprobar el caudal y la calidad del agua. Tras conocer la situación del río, los diputados europeos han realizado un informe donde aconsejan varias pautas a seguir. La principal de ellas es la revisión del caudal ecológico del Tajo. Pero lo que está claro es que hay que buscar una solución, solución compatible que haga que podamos usar mejor el agua. Esto no significa que no tenga que haber agua en los cauces, tiene que haber caudales ecológicos en todos los ríos y eso nosotros lo vamos a defender siempre, de hecho lo estamos defendiendo día tras día en el río Tajo. Es un argumento de enorme peso que no solamente lo dice el gobierno de Castilla-La Mancha sino que lo dicen reiteradamente las instituciones comunitarias de que los cauces de los ríos tienen que tener un caudal suficiente ecológico. En el mismo informe, la UE también aconseja que se utilicen las desaladoras construidas en el Levante con fondos europeos. Cuando se habla de dinero de todos, tenemos que hacer que se haga un buen uso de ese dinero y además utilizar aquello en lo que hemos invertido el dinero de todos. En las desaladoras sucede lo mismo. Se ha hecho un esfuerzo muy grande en inversión pública en las desaladoras que hemos pagado con los impuestos de todos los ciudadanos que tenían una finalidad y era su utilización para el regadío en el Levante español. Lo que hay que hacer es utilizarlas para el regadío en el Levante español que para eso se construyeron. Al amparo de este informe europeo, el gobierno regional va a remitir una carta al gobierno central para que se paralice el plan hidrológico del Tajo. ¡Gracias!